Rosmaría comparte detalles de la salud de su madre. Bueno, seguimos hablando del caso de la Rosmaría que expresó su agradecimiento a todos aquellos que la han acompañado con sus oraciones durante este proceso difícil. En un mensaje compartió que su madre continúa en proceso de rehabilitación y destacó la presencia constante de Dios en su vida. Para acompañar sus palabras compartió una hermosa fotografía de su madre, a quien considera a la mujer más valiente del mundo. Ahí pues la publicación de la Rosmaría que sigue contándole a sus fanáticos y a toda la gente que se ha preocupado por este caso también, sin importar si es fanático o no, pues de este caso de la situación de la madre de la Rosmaría. Hay médicos que no curan eso. Ni pastillas. ¿Tú sabes quién es cura eso? Buscar de Dios. Buscar de Dios, sí. Rosmaría debe acercarse con su mamá, buscarle a Dios, pedirle a Dios con fe. No pedirle para que la salen, sino alabar a Dios, adorar a Dios. Porque la gente a veces cuando se ve apretado pide al calama a Dios y después cuando llega la bendición se olvida del hombre. ¿Entiendes? Entonces a papá Dios no le gusta eso. Denle un acercamiento a Dios con su mamá, Rosmaría. Claro, claro, tiene que buscar un acercamiento, pero vaya, hermano. Póngala mamá, no ponga esa imagen, estamos hablando de su madre. La primera imagen. La primera imagen, porque la otra. El ordenero. pero deben buscar de dios sí porque tú sabes que en esa parte de la esquizofrenia o la salud mental tú mejora un tiempo sea la persona que sufre de eso mejora un tiempo pero si se descuidan del procedimiento vuelven tú sabes que por ejemplo yo que tengo familia así sé los procedimientos de que temporalmente hay personas que las personas caen porque se descuidan de la caída o sea claro entonces la salud mental es algo complicado porque tú no puedes cuidarte del tratamiento y que no esté sola no tiene ni darle apoyo emocional y todo el primer te levantaste y la vista como divariando como hablando sola corra para el médico porque está pasando está la gente la persona que tienen ese tipo de problemas avisan por el comportamiento y dar rodillas de rodillas al hombre para dios mí esto es lo único que tengo mi mamá llámale claro tratar de cambiar el entorno que tú estás haciendo sacrifica te como con lo más que tú haces déjalo eso tú entiendes para que dios vea que un sacrificio que tú estás haciendo para poder lograr la salud de tu madre porque lo más de lo más importante del mundo así mismo sí me